El premio a la trayectoria publicitaria de una marca se ha entregado este año a Mao, una marca de este año cumplida en el momento de la carrera. La palabra mágica ahora mismo con la sed que tengo es Mao. ¡Mana mía! ¡Una fresquita! ¡Una fresquita de todo! Bueno, pero como voy a esperar a trabajar nosotros con la poli, no hay buenas ventanas de servicio, pero voy así en la cena que va a ver después. Pero si podemos llamar a alguien más o a la suma, porque no se les van a hacer las supermáticas. Sí, sí, tenemos el lujo de contar hoy con nosotros, con Eloisa Ochoa, Chief Digital Officer de Mao San Miguel, que la llamamos para que se venga aquí a venir con nosotros. ¡Bravo! 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 También agradecer a todos aquellos profesionales que en un momento dado de sus vidas han trabajado con nosotros en Mao! En cuanto a que veamos, Eloisa, hemos preparado un pequeño vídeo que vamos a dar un resumen de todas las campañas que habéis hecho. No es nada. Así pues la�� estáня con nosotros en general. ¡Geough, bien! Lo mismo zitten con nosotroso. ¡Geough, bien! ¡Suscríbete! ¡Inolvidable el fiel que hemos estimado! ¡Pero, mam! ¿Qué tienes? ¡En la calle! ¡Suscríbete! 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 ¡chet! ¡Inseñable el support de vorbei! ¡Te meto en la palabra! Aquí está la invitación y al universo de Mario Bakerito, yo soy un buen bebedor de maos porque me gusta mucho... en cualquier ocasión me hubiera para tomar su mamá o sea que oye, cuando se danse mal me han dicho cuando quieras pero no puedo comer vosotros imagínate que te pago y me voy a cerveza bueno, sigamos, sigamos que nos dispensamos pues ahora van a subir al escenario varios de los directores de marketing que ha habido en la casa Javier, Rafa César aplausos 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 Vamos a sentarnos, porque llevamos un rato montando un escenario parado lo que va a pasar de lo que ellos son cómplices y gracias a ellos lo vamos a desmontar. Pues Tessar, el general de marketing, va a dar una pequeña sorpresa. No, la sorpresa no me ha dado Jesús, que va a ser el estrella del año que viene de la campaña. Es sorprendente, a ver, a ver, lo que quería, pues sí. Era el que nosotros en MAU llevamos muchos años apoyando la música española y, bueno, nos íbamos apoyando de mil maneras, en hostelería, en conciertos, en las campañas. Y en la última campaña, una de las que se ha visto aquí, teníamos a uno de los mejores cantantes de música, POP, versionando a una de las mejores canciones de Don Rosita. Y como es nuestro 25 aniversario, queríamos participar de un pequeño regalo para ustedes y junto con Suni Music hemos querido traer los presentos ya. Sí, pero me dicen que está todo listo y que se va a preparar para ustedes. Adon Dani Martín. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Buenas noches a todos. Un placer para mí que estén vivos. ¡Aplausos! Vamos a cantar una nación que forma parte de toda esta historia de MAU, que me encanta y que tiene que ver con el rock and roll de este país. Es una nación de Rosendo y se llama Maneras de Vivir. ¡Aplausos! 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 No pienses que es por mí triste Si no me vas a morir Simplemente es triste Manejas de vivir Me sorprendo de un hijo Y ya no sé qué de ti Cambio las cosas del sitio Manejas de vivir Manejas de vivir Cruzando el calentador Con rival de los vidas Subrayando en mi diario Y ya no sé qué de ti Te busco y estás presente Te quiero y no es para ti Algo mejor no se enfrente Manejas de vivir Voy aprendiendo a los vidos Olvidando el poco de mí Porque no soy delicio Manejas de vivir Manejas de vivir Manejas de vivir Con rival de los vidas Subrayando en mi diario Y ya no sé qué de ti Manejas de vivir 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 Entonces intento ir Manejas de vivir Maneras de mí, maneras de mí, maneras de mí. No te crees, no te importo. No te importo ahora. No te importo ahora. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!